Según el presidente del Congreso Nacional, hay garantías de que los nuevos contratos con las compañías térmicas no serán lesivos para el Estado ni para el pueblo. Ayer en el Congreso aprobamos un préstamo para fortalecer el proceso de interconexión eléctrica centroamericana. Eso no es el aspecto de generación de energía para el país, pero siempre yo creo que al final del camino vamos a encontrar, va a haber comprensión de parte de todos los sectores y que vamos a tener el servicio estructural de energía que tanto necesitamos para el desarrollo del país. No podemos seguir pagando un precio alto, ya se hicieron los estudios, el presidente envió una comisión a Guatemala, hay opciones de mejores precios, esperemos que la comisión negociadora y los generadores de energía lleguen a un consenso. Hicieron un llamado al sector empresarial. Yo haría un llamado a la reflexión, a la calma, para que todos estos empresarios que sienten hoy de que se les puede afectar, que lo dudo mucho porque por mucho tiempo han tenido instaladas sus empresas y a esta altura deben haber tenido importantes ganancias, deben pensar en Honduras, en que hay una gran cantidad de usuarios. Si no me creen a mí, pregúntenle a mí, a las personas que están hoy aquí cuánto pagan energía eléctrica y el esfuerzo que hacen. Yo les diría que se pongan la mano en la conciencia, que piensen que al final somos hondureños todos y que en lugar de estar amenazando con este tipo de acciones, si en realidad lo han hecho, que piensen que es a los hondureños que le van a hacer el daño. El exgerente del ENE manifestó que la situación de crisis energética se avisora para el país y que esta fue advertida hace muchos años. Ya estamos en crisis, hace tiempo lo dijimos nosotros, resolvimos un poco la situación en Olancho y en el occidente del país con algunas sobras, pero no se quiso hacer atención cuando hablamos de una emergencia financiera en el país. Y ahora estamos en esto, negociando querramos o no querramos. El país está metido en una verdadera crisis porque hemos demorado en la toma de decisiones en función a la energía renovable. La oferta del gobierno por compra de energía es de 15.05 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras que las compañías térmicas exigen 19.73 de dólar por kilovatio hora correspondiente al pago. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Informo en cámara Moisés de León, Evelyn Molina.